¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, todos los martes nosotros hacemos este show que se llama Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Y la idea principal de este show es compartir todas las experiencias que tenemos junto con los latinos, que al igual que nosotros, vinimos por primera vez a este país y estamos aprendiendo a cómo lograr ese sueño americano, ese sueño que compartimos todos los días con ustedes. Y ayudamos a muchos latinos aquí, precisamente en Las Vegas, pero que muchas personas que nos siguen de todos lados en este país, pues pueden tener una idea de cómo lograr ese sueño americano. Porque cada vez que llegamos a este país se nos atraviesan muchas preguntas y muchas cosas y rara veces tenemos la mejor persona al lado para que nos respondan estas preguntas. Por eso es que decidimos hacer este show y tratar, a pesar de que no somos ni abogados ni CPAs, pero sí compartimos toda la experiencia de cómo hemos llegado a tener éxito en la vida y cómo usted pudiera también hacerlo. Así que manténgase Tai y síganos porque vamos a estarle enseñando de todas las cosas donde usted pudiera hacer más dinero, mejor crédito, qué hacer para comprar una casa, no botar más dinero en renta. Bueno, eso y mucho más son de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Y en agradecimiento de que está con nosotros escuchándonos cada martes, tenemos claro que tenemos un premio para ustedes. Entonces, cada martes usted tiene la oportunidad de ganarse un boleto hacia la rifa del fin del mes, donde al fin del mes rifamos una noche en un hotel en Las Vegas. ¿Y cuáles hoteles son? Estamos hablando de Caesars Palace, el Flamingo, el Rio, el Link y Planet Hollywood. Entonces, no son cualquier lugar, son buenos lugares donde se pueda quedar. Y todo en agradecimiento a estar con nosotros y escuchándonos y comentando y compartiendo este programa con otras personas. Porque para nosotros es muy importante que la información salga y que como hispanos nos estemos apoyando y aprendiendo todos para poder tener estas oportunidades. Y claro que sí, aquí estamos. Llegó casi que el tiempo de ver a las personas que están conectadas, así que manténgase conectado. Y si tiene que saludo o quiere sugerirnos un tema del cual hablemos, pues póngalo porque nosotros estamos siguiendo acá quienes son las personas que están comentando, están compartiendo y dándonos un like. ¿Y por qué no? Porque share is care. Y el que comparte, comparte, recibe la mayor parte. Así que denos sus saludos esta mañana y por favor díganos quién es usted y de dónde es, de qué país nació. Porque estamos bien orgullosos de nuestros latinos que nos siguen. Así que este canal es para ustedes. Y una cosa más que quisiéramos ver es que nos hagan preguntas. Queremos saber qué está ocurriendo, qué pasa por su mente conforme estamos dando la información. O si no hemos repasado un tema que todavía quiere escuchar con mucho gusto, estamos aquí para servirles. Estamos aquí para usted, para nuestra comunidad hispana. Entonces avísenos qué información más es la que quisiera aprender. Nosotros tenemos muchos temas, pero queremos los temas que ustedes quieren para que hablemos. Y aquí estamos en el último show, creo que fue el sábado, porque tenemos los sábados a las 3 de la tarde, los martes, todos los martes a las 10 de la mañana y los jueves a las 12 del día. Y el sábado estamos hablando sobre los top fans. Tenemos ya varios top fans, entre ellos está Heidi Mayanes que ya puso sus números. Que ya está conectada. Entonces bueno, nos estaba explicando Heidi, que ya se expecta en todo esto de social media y todo, que para llegar a ser usted un top fan y siempre estar conectado con nosotros, pues tiene que comentar, interactuar con nosotros, poner el comentario. Por eso es que nosotros también tenemos una gran sorpresa para ustedes, para todas las personas que comentan y ponen sus 3 números, 3 números del 1 al 75. Pues va a tener este premio, cortesía de Diana de la Torre, que va a ser un hotel completamente gratis aquí en Las Vegas, donde sino la ciudad que nunca duerme. Y usted está en Facebook, anyway, no tiene nada mejor que hacer que aprender y ganar mucho conocimiento, que el conocimiento es lo más preciado que todos nosotros tenemos. Porque todo lo material viene y va, pero el conocimiento no importa en qué país usted esté, si usted está en Guatemala, El Salvador, Colombia, Chile, Cuba, México, donde quiera que usted esté. Si usted tiene estos conocimientos, pues usted la va a hacer. Y eso fue, yo creo que una de las cosas que me ayudó al estar, a venir acá a los Estados Unidos, cuando yo no sabía nada del idioma inglés. Bueno, sí sabía, yo podía decir, my name is Juan Carlos, y podía decir, hungry, I don't know, yo sabía algo. Te dabas a entender. Me daba a entender y ahí hablaba como los indios, pero lo hablaba. Pero el conocimiento, el hambre de aprender, el hambre de estar conectado y viendo muchos videos en YouTube, en Facebook, como este que usted está viendo ahora, me dio aquello de cómo lograr metas en la vida y cómo poderle llegar a donde estamos ahora, ayudando a muchos latinos que al igual que nosotros vinieron acá y a lo mejor no tienen esa posibilidad de alguien que les aconseje, alguien que ya haya logrado. Y eso es importante en ustedes porque, lo digo mucho en su programa, usted es el resultado de las cinco personas que más le rodea. Ojo con eso, voy a repetir, usted es el resultado de las cinco personas que más le rodea. Y muchas veces me va a decir, Juan Carlos, pero quien me rodea es mi familia, quien me rodea es mis mejores amigos, quien me rodea es los trabajadores que andan conmigo. Entonces, escuche, vea videos, trate de seguir personas que ya tienen éxito. Y eso es una de las cosas que Diana me estaba consultando hoy. Que la semana que viene vamos, o de aquí a dos semanas más o menos, nos vamos a estar preparando sobre uno de los libros. Me gustó que Diana me lo dijera porque fue uno de los libros que me inspiró a salir de mi trabajo de ocho horas y a tener mi propio negocio y ahora tener personas que trabajan para mí. Y eso es uno de los negocios que te puede cambiar la vida. Uno de los libros, disculpe. Y es el libro de Padres Rico, Padres Pobres. En inglés, Rich Dad, Poor Dad. Es un libro que usted debe leer y sí puede cambiar vida. A mí me cambió la vida. Ese y otro libro que, no sé Diana si lo han leído, que se llama Think and Grow Rich. So, piensa y crece rico. Fueron dos libros que cuando estaba yo, yo antes era dealer y era table game supervisor en las mesas de los casinos. Y lo bueno que tiene de ese tipo de trabajo que cada una hora o a solo te dan un break de 20 minutos. Yo en esos breaks me leía y era que me enganchaba a leerme esos libros porque decía, pero really, hay otras formas de tener ingresos, hay otras formas. Y todo está acá. Si usted sigue a personas que ya tuvieron éxito, lo escribe en el libro. Y eso posiblemente usted vaya a tener éxito en esta vida. Porque a lo mejor mi tío es la persona más cercana a mí, pero mi tío no... ¿Qué hace mi tío? Todavía, y cuando digo mi tío, pongo un ejemplo. No estoy hablando ahora de mi tío, que a lo mejor no sé cuántos tíos me están mirando por ahí. No es usted. No eres tu tío. Pero a lo mejor no es la persona más ideal para que yo me diera, no sé, los próximos pasos a la vida. Para mí, una de las personas, que aunque no la conocí, fue Robert Kiyosaki, el creador de Padre Rico, Padre Podre. Entonces, esos son los mentores que usted se tiene que estar guiando. Y en ese libro que, de hecho, te digo de Think and Grow Rich, es impresionante cómo es el poder de la mente. Todavía, muchos libros y muchas investigaciones dicen que todavía no hemos descubierto ni este pedacito así de el poder de la mente. Y entonces, en ese libro de Think and Grow Rich, habla de personas que tú idolatrizas. En ese caso, estaba esa persona pensando en las personas que él quisiera ser, que eran los millonarios más millonarios en esa época, cuando se estaba escribiendo ese libro. Y entonces dice que él pensaba, ¿cómo estaría pensando este millonario en este momento? ¿Qué acción tendría este? Y no tiene que ser millonario, tiene que ser persona que usted crea que tiene éxito o que usted cree que usted quiere llegar. Sí, que tienen los morales, los valores, la vida que uno quisiera tener. Porque no todos queremos lo mismo, no todos quieren ser millonarios, pero sí todos queremos estar bien. Y queremos ser felices y queremos una vida mejor de la que tenemos. Aunque tengamos una buena vida, siempre queremos algo mejor. Entonces, eso es lo que usted ve, lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar hablando pronto en esta semana que viene. Oscar del Pilar dice, ¿dónde tienen sus oficinas que tienen el strip de atrás? Estamos por todos lados. Estamos, somos un... Ok, entonces vamos a pasar a un momento de saludos. Así que pongan sus saludos, pongan sus saludos. Entonces, si usted sabe a alguien que cumple años, pues felicítelo. Porque, como digo, Cherish Care, de amor. Cuando usted da amor, usted va a recibir amor. Somos, yo creo mucho en lo que es el karma o como es que se llame. Lo que sea que usted reparta, es lo que sea que usted va a recibir. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Este programa es para ayudar a todas aquellas personas que como usted que nos está mirando en este momento, quiere estar aprendiendo, quiere salir, ¿cuál es su próximo paso en la vida? So, de eso vamos a estar hablando. Manténgase conectado porque está usted en su tiempo libre. O quizás no haga como otros que está trabajando y escuchando. Que, bueno, eso queda entre tú y yo. Pero, bueno, le aconsejo que, si no tiene tiempo, nos pueda seguir en nuestras redes. Estamos ahora en YouTube. Estamos en nuestra página de Facebook, Las Vegas Realtor. Así que denos ese like para que le pueda salir esas notificaciones. Síganos en YouTube también y denos ese subscribe y denos su like. Entonces, ¿quiénes están conectados hoy? Estamos por ahí. A ver, aquí tenemos a Heidi, como siempre, Heidi de Magallanes. Saludos, buenas vidas. Uriel. Olga Álvarez, nos está por ahí. Uriel es primo mío y está en la Ciudad de México. Entonces, hola, Uriel, ¿cómo estás? Uriel, pues, entonces la familia. La familia se conectó, sí. Ok. Olga Álvarez, Antonio Pacao. Jesús Lozoya. Oscar del Pilar. Oscar del Pilar. Mail. Mali. Mali Rumpaos. Gillian Pérez, que también fue ganadora de hace poco. Sí, sí, sí. Está por ahí conectado, que no ha puesto sus números. Luisy Laine o Lara López. Una cosa así. Jocelyn Valdez, Guerra, saludos. Por ahí, bueno, entonces nos está diciendo. Ahora tenemos un martes más. Entonces, si hoy ponen sus números, el martes siguiente, si ganan un boleto hacia la rifa, la semana que entra, tienen la oportunidad de ganarse una noche en un hotel completamente gratis. Así que, Uriel, a ver quién más. Alberto, las personas que están comunicadas. Heidi. Heidi ya se ganó, entonces, pero puede ganar otra vez. Entonces, pongan sus números, porque si están en Las Vegas, pueden ganarse una noche gratis. Y ustedes van a elegir la noche que quieren estar ahí, porque es mucho más fácil a que nosotros le digamos, oye, vas a estar tal día. Heidi, de hecho, usó la oportunidad para su aniversario. Entonces, sí, ustedes tienen la opción de cuándo quisieran usar esa noche gratis en un hotel. Y las cosas lindas que escriben es lo que más me gusta. Pues, gracias a todas las personas que escriben sus comentarios lindos. Como dice Olga Álvarez, muchas bendiciones para todos los de su equipo que están ahí para cada programa. Pues, gracias, gracias. Y para los que no están acá en la cámara, para todo el equipo de trabajo, pues, producción y todo mi equipo de trabajo también, gracias por estar ahí, porque yo creo que agradecer a todas las personas que nos ayudan a tener éxito en la vida, creo que debería ser parte del día a día. Así que agradezca usted a aquellas personas que, de un modo u otro, le ayudan a salir adelante en su vida. Agradezca, agradezca que eso es bien bonito. ¿Y qué te parece si empezamos el tema de hoy? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar el tema de hoy? Pues, hoy queremos hablar sobre el proceso interno de cuando está comprando su casa, porque hay muchas cosas que quedan en duda. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con su información? ¿Cómo elegimos las casas que va a haber? Es todo lo que es lo que llamamos detrás del telón. Entonces, eso es lo que queremos repasar con ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, para aquellos que nos están viendo por primera vez, Diana de la Torre es prestamista o su prestamista de confianza acá en Las Vegas. Sí, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate. Aquí en Las Vegas. So, esta es la idea de cómo le vamos a estar ayudando. Si usted está todavía rentando y está botando su dinero, pues le vamos a estar ayudando paso por paso de qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho, este programa está en este sentido. Vamos a estar hablando. Ayer, si producción me pone ya, me pone la presentación de PowerPoint. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que hay detrás del telón? ¿Qué es lo que hace el realtor? ¿Qué es lo que hace la prestamista cuando usted le entrega los documentos? Y bueno, ¿cómo es ese proceso? Y entonces, bueno, por ahí tienes la presentación. Entonces, recuerde, recuerde poner sus números. Dice Eduardo de Sada, Torre, saludos. Ustedes hacen un trabajo excelente. Gracias, Eduardo. Bueno, y la primera que vamos a comentar es simplemente porque hay dos partes al proceso. Está la búsqueda de la casa y está el proceso del préstamo. Entonces, las dos vienen con muchas preguntas. Así que ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. Entonces, primero, yo voy a hacer la preguntona. Vamos a hablar sobre la búsqueda de casa. A ver, te tengo algunas preguntas. Sí, y yo estoy listo. Véngale. A ver, ¿por qué necesito un realtor si la información está online? Y sí, tienes razón. Eso, de hecho, he hablado en algunos otros videos sobre el tema de cómo es que silorealto.com, que son páginas que son gratuitas, están ahí para darle servicio de cuánto quizás vale su casa o quizás para decirle, bueno, aquí hay un real estate. Bueno, la primera pregunta que usted se hará es, ¿cómo ganan dinero esas páginas? Y bueno, la razón que esas personas ganan dinero es porque ellas nos compran la información al GSBR, que es la asociación de real estate, y hacen un intermediario entre la asociación de real estate, que es donde nosotros los realtors ponemos todas las casas que tenemos en venta, y después son los intermediarios que por la falta quizás de capacidad o gestión que ha tenido la asociación de cómo hacer marketing o, bueno, de hecho es que la asociación de real estate nos vende esa información a nosotros. Yo creo que si hacen una de gratis, a lo mejor nosotros no tenemos que pagarle a ellos. No sé. Quizás por eso. Bueno, entonces, en cada problema surge una oportunidad. O sea, estos silos, realtor.com, ellos encontraron la oportunidad de poner un intermediario entre esa información que ellos están pagando por él y nosotros los real estate. Entonces, ellos, todas las personas que comentan, quiero esa casa, me gusta esa casa, esta es mi información, pues ellos nos hacen contrato a nosotros los real estate para que nos vendan esas personas o esos posibles clientes que están poniendo su número que está interesada en una de las casas que acaban de ver ahí. Entonces, nosotros como realtor los llamamos y le decimos, bueno, si lo es como, le explicamos cómo es el proceso y somos real estate, nosotros somos los que te podemos ayudar. Pero veo que muchas veces no están disponibles todas esas casas. A veces ponen una casa y dice un precio y ya cuando hablamos con un realtor, el realtor dice o no está disponible o tiene otro precio. Y ese es el problema, que estas páginas, por supuesto, no son las páginas oficiales que tiene el GRBR, entonces no están actualizados o a ellos les conviene de vez en cuando poner, y ustedes saben, todas las cookies esos que hay ahora en la Wayside, donde usted puede saber que se ha visitado mucho una de las casas y lo puede dejar ahí intencionalmente porque sabe que le va a estar trayendo bastante clientes. Entonces, ¿por qué quitar una casa aunque se haya ido en contrato si está trayendo muchas personas que están preguntando para esa casa? Entonces, eso es un poco que a veces frustra, pero bueno, es parte del día. Y lo más importante es que usted a lo mejor no sabe que utilizar un real estate cuando está haciendo una compra es completamente gratis y por eso quizás esa falta de información, porque uno se asusta en este país ir a un médico, ir a un abogado y entonces a veces se piensan que el real estate también es tipo médico o abogado que le va a costar mucho la consulta y bueno, ustedes lo que no saben que el real estate cobra por la persona que vende y si una persona está ganando mucho dinero, pues bueno, share is care, ¿verdad? Entonces, es importante de que usted sepa que la información y todo el proceso para un comprador es completamente gratis porque lo está vendiendo la persona que está ganando dinero que realmente es el comprador, el vendedor, disculpe. Ok, ahora la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la segunda pregunta? La siguiente es, ¿cómo determinas qué casas les enseñas al cliente? Si el cliente te viene y te trae 10 casas y solamente le enseñas 6 de las 10, ¿por qué? ¿Cómo determinas? So, es importante saber que no todas las casas que están en el mercado a veces están disponibles para ver y eso muchas veces cuando están buscando en Zil o en Real Todacon, inclusive cuando están buscando en la página de nosotros, es posible que cuando una persona entra en contrato, ellos tienen que para que se ponga activa como es de activa en contrato, eso es un estatus que se le da en el MLS, en el sistema donde aparecen todas las casas. Entonces, esas casas, hasta que usted no ponga el E&D, ¿qué cosa es el E&D? Earned Money Deposit, por sus siglas en inglés. Que no es otra cosa que el depósito, que cuando usted va a una casa en buena fe lo deposita para decirle, apárteme esa casa que esa va a ser mi casa, no la comparta con más nadie. Entonces, con este contrato, dice que tiene 24 horas, o depende como diga el contrato, porque el contrato es una cosa que puede cambiar según las personas, pero va a haber un término de tiempo donde usted va a tener que depositar ese depósito o E&D, valga la redundancia. Entonces, si usted no deposita ese dinero, pues se queda activa y no se cambia, pero si usted lo deposita, entonces cambia de un estatus al otro. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, que cuando va a comprar una casa y usted va a llamar, a lo mejor está esperando, y puede ser que use un día o dos días, y cuando ya me dice, la casa no está activa, no está disponible, porque estamos en contrato. Y puede ser que si no deposita el dinero, usted entonces tendría que estar, que eso le pasó a un, tengo un cliente ahora que estábamos, tenía buscando un forplex y me dijo, Juan Carlos, pero me dijiste que la casa está en contrato y ya pasaron tres días. Bueno, hay veces que pasa la cosa, otro realista me enseñó, mira, aquí estamos en contrato, no sé, por alguna razón, por alguna razón no se ha puesto, no se ha cambiado, no ha depositado, por eso hay que estar atrás para saber si esa gente no depositaron, entonces lo más probable es que vire esa casa de nuevo y nosotros pudiéramos poner una oferta. A ver, ahora, si hay dos casas al mismo precio, ¿por qué tienen diferente pago? ¿Por qué diferente mensualidad? Y antes de responder esa pregunta, está diciendo Solange por acá, Arzuaga, dice, puso sus números, por supuesto, ponga sus números. Oh, si no importa que no viva en Las Vegas. No importa que no viva en Las Vegas, no importa, depende de si usted lo que quiere es a comprar. Si va a estar aquí de vacaciones o, porque sabe, no sé si está hablando de los números o si está hablando de... Sí, no sabemos. Solange, díganos a qué se refiere, no importa que viva en Las Vegas, para comprarte, ¿qué quiere decir? O para jugar y poner, ganarse esta casa de Solange. No importa que no viva en Las Vegas si es para... Mientras va a estar aquí en Las Vegas para recibir su premio, usted nos dice qué fecha. Exactamente. Y si es para comprar, si no vive en Las Vegas, todavía puede comprar en Las Vegas. Y recuerde que todos los martes se puede conectar a las 10 de la mañana para lograr ganarse esta reservación. Y el último martes de cada mes es cuando realmente sí nos quiere dejar de estar conectada. Y recuerde dejarnos su número de teléfono para en caso de que ese martes no pueda estar, pues a lo mejor usted puede ser ganador de uno de estos premios y entonces nosotros podemos comunicarme con ustedes. Así que ponga sus números, tres números del 1 a 75, le va a hacer ganar. Está conectado, no pierde nada. Tres numeritos, pum, y se puede ganar una reservación completamente gratis para una noche aquí en uno de los mejores hoteles de Las Vegas. Entonces, bueno, ¿cuál era tu próxima pregunta y qué me habías dicho? A ver, si hay dos casas, las dos están en 200 mil dólares, ¿por qué el pago es diferente de una y otra? Es que hay muchos factores que deciden cuánto es el pago. Yo creo que tú pudieras responder eso mejor. Mejor que yo, pero hay muchos factores que primero pueden haber dos. Yo siempre le pongo a mis clientes el caso de un Toyota Corolla. Entonces pone dos Toyotas Corolla y dice, bueno, mira, ¿por qué uno vale 14 mil y por qué el otro vale 20 mil? Bueno, quizás el año no sea el mismo. El año, las millas. Las millas. Quizás las funciones que tiene adentro del Toyota Corolla pueda ser diferente. Pues lo mismo pasa en las casas. El año puede variar. Los pies cuadrados adentro, los pies cuadrados afuera. Los impuestos. Los impuestos. Son tantas cosas que tiene que tener en cuenta. Y eso es una de las preguntas que a veces nuestros clientes nos hacen. Yo trabajo en el CISAR Pala. Mi compañera de trabajo se acaba de comprar una casa y gana lo mismo que yo. ¿Por qué tú me calificas a mí para 150 y a mi amiga la calificaron para 250? Bueno, eso es una de las cosas que usted tiene que quizás las personas no te hacen el cuento completo. A lo mejor esa persona clasificó con un co-signer que pudo haber sido su esposo, su prima. Déjame hacerle una pregunta ya que estamos hablando de esto. ¿Cuántas personas puede existir de co-signer para comprar una casa? Pueden estar hasta cuatro personas en un préstamo. ¿Cuatro personas? Entonces, wow. Entonces ya sabe, muchas veces a lo mejor está viendo este video y dice, bueno, de tantas cosas que me han dicho, yo no clasifico, pero de hecho uno de mis asistentes ahora está comprando y él quizás no podía clasificar, pero buscó la forma que entre su esposa y el tío podían clasificar. Entonces, pum, siempre hay esa magia de que por eso llámenos. A veces no quiero que se automedique. No diga, bueno, mira, yo no cumplo con los dos años, no cumplo con los taxes, no cumplo con el crédito. Pero a lo mejor hay un tío, un primo, alguien, un mejor amigo que le pueda servir. Que viva con usted, que vaya a estar ahí o que le pueda ayudar. Y que le pueda servir como co-signer. Incluso tenemos otro cliente ahorita que está en contrato ya casi listo para cerrar. Y él cuando vino a mí, vino con tantas dudas porque dijo, no, es que yo no califico para comprar casa. Y ese mismo día salió de mi oficina con una preaprobación para comprar casa, que ahorita ya casi terminamos su proceso. Así que, como dice Juan Carlos, no se automedique, hable con nosotros que nosotros le podemos dar las respuestas a esas dudas que usted tiene. Y como digo, al César lo que es del César. Si usted, usted puede ser que con toda la información que nosotros le damos puede sacar sus propias conducciones. Pero a usted no le cuesta nada hacer una llamada. Llame porque para eso no estamos nosotros acá, para decirle, mira, estas son las variantes y cada prestamista o cada realtor ve las cosas de diferente manera. A lo mejor si usted pasó por un prestamista o por un real estate que no lo pudo clasificar, llámenos porque no pierde nada completamente gratis. ¿Cuánto usted cobra, Diana, por dar una consulta a una persona? Absolutamente nada. Es gratis la consulta. Ok, entonces, pues, si no tiene nada que perder, ¿por qué está perdiendo dinero ahora rentando? Esa es una pregunta que usted se tendría que hacer y nos está diciendo Solange por acá, qué bueno cuando yo vaya a comprar es junto con mi hijo. Pues claro que sí, muchas veces su hijo, ya tuvimos un programa de que decíamos que los muchachos, la edad más temprana que pueden trabajar es a los 16 años. Y la edad para comprar casa es los 18, pero usted para comprar casa tiene que tener dos años de trabajo. Así que si tu hijo estaba en McDonald's o cualquier trabajo ese de part time, eso quizás le puede servir como co-signer si ya tiene su hijo 18 años. Así que es bueno que mientras su hijo estudia, también trabaje para que quizás le pueda ayudar a la compra de la casa. Recuerde, 18 años para que su hijo pueda ser parte y ayudarle a usted a comprar, a lograr su sueño americano de comprar una casa. Sí, a ver, te tengo una preguntita más. Ok, suena. ¿Por qué necesitamos una preaprobación antes de ir a buscar casa? Una preaprobación de préstamo. Y ese es el tema. Muchas veces me llaman las personas y dicen, Juan Carlos, quiero que me enseñes esta casa. Yo le digo, ¿ya usted tiene una carta de aprobación? Dicen, no, pero si no me enseña la casa, pues no continuamos. Y entonces, bueno, ahí cada cual. Imagínate tú que yo vaya al doctor y le digo, si no me das aspirina para el dolor de cabeza, pues... No voy a que me diagnostiques. No voy a que me diagnostiques. Entonces, ¿para qué vamos a estar viendo una casa perdiendo usted su tiempo, que es valioso? Después de todo en la vida nos damos cuenta que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos. ¿Y para qué usted va a estar perdiendo tiempo en buscar una casa o ver una casa que a lo mejor usted ni clasifica? Entonces, por eso es el trabajo que hace Diana, que como prestamista le va a decir, mira, usted clasifica para esto, porque a veces no solamente que clasifique por una cantidad, sino hay que ver qué tipo de préstamo usted puede comprar, porque a veces es un FHA. ¿Qué hace usted mirando una casa que es convencional? Porque el vendedor puede elegir qué tipo de préstamo. ¿A quién se la vende? A quién se la vende. Entonces, si usted tiene un préstamo FHA, quédase mirando casas que son convencionales. Y bueno, si no sabe qué cosa es FHA convencional, pues pónganlo por ahí en sus comentarios. Y si lo hemos hablado en muchos de nuestro video, pero si todavía que usted se acaba de conectar, tiene esa duda, pues pregúntenos y nosotros le vamos a estar diciendo. Entonces, yo creo que se te acabaron las preguntas, Diana. Se me acabaron las preguntas. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver, ¿a quién más podemos saludar el día de hoy? ¿Quién no hemos saludado? Ok. A ver. ¿Quién más? Es tiempo de saludos. Terminamos con Alberto. Póngase, póngase un saludo. Olga Álvarez, muchas bendiciones, dice, para todos. Gracias, Olga, muchas bendiciones a ti y gracias por estar conectada con nosotros. Está Erika Ozuna. Heidi de Magallanes, dice, gracias a Dios que sin él nada es posible. Muy, muy cierto. Yo tengo muchísima fe, entonces estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros hoy día estábamos diciendo, yo, Diana, ¿sabes qué? Que yo creo en Dios y nunca, no estoy afiliado a ninguna iglesia porque yo pienso que en la vida las personas tienen que tener fe. Y no importa cuál sea su religión, respete las otras religiones primero y tenga mucha fe porque la fe, teniendo fe, usted puede llegar a cualquier parte. No importa qué tipo de religión usted tenga. Eso a veces es una cosa que tenemos adentro que nos llega al próximo paso porque a veces necesitamos creer en esto para que se nos dé el próximo paso. Que cualquiera que sea su creencia o religión, pues tenga mucha fe porque eso es lo que le va a ayudar a su próximo paso. Y siempre haga bien porque que piensen bien, eso para mí es Dios. Sí. Todas las cosas, para mí Dios es todo lo bueno, todo lo positivo y por eso trato de dar de mí todo lo positivo porque pienso que todo lo que yo dé es todo lo que uno va a recibir. Así que dé todo lo bueno, lo positivo, comparta este video que ya va a ser algo bueno porque le va a ayudar a otras personas a inspirarse en qué es lo que, cuál es su próximo paso en este país. Qué tengo que hacer para comprar una casa y sin querer, a lo mejor usted con un apretoncito de este botón, está usted también formando parte de que otras personas puedan lograr su sueño americano aquí en este país. Si usted nunca sabe cómo hace bien, así que empiece dando like y compartiendo este video. A ver, ¿quién más? Eduardo, diciéndonos saludos, ustedes hacen un trabajo excelente, muchísimas gracias Eduardo. Este, te lo agradecemos. Solange, Arzuaga, Elizabeth nos está saludando y la rifa, ahí ahorita sigue la rifa, no te preocupes, ahorita en cuanto terminemos los saludos, empezamos a ver algunos numeritos. Solange, desde la Florida te sigo en tus información, como digo, para aprender. Gracias Solange por comunicarte con nosotros y ya sabes, entra a la rifa y cuando vengas a Las Vegas ya tienes donde quedarte. Reina N. Pérez, que también está con nosotros casi cada semana, este, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Max Padilla. Dice Solange. Alicia Suárez. Solange Arzuaga, sí, parece que ella es de Florida y me está diciendo, sí, mi hijo tiene 35 años y yo estoy esperando cumplir mis dos años en el mismo trabajo. Muchas veces, y es lo que le digo, no necesariamente tiene que cumplir años en el mismo trabajo y eso es un error. A veces las personas vienen de Florida o de California para acá para Las Vegas y se piensan que tienen que tener dos años ahora viviendo en Las Vegas para poder comprar. No es así. Sin embargo, con un solo mes aquí de trabajo en Las Vegas usted puede comprar su casa. Ahora, el historial de trabajo, se puede utilizar el historial de trabajo que tuvo en otro estado cuando viene aquí a Las Vegas. Lo único que hay que tener en cuenta es que haya sido usted, si usted era sell employer, tiene que tener el mismo trabajo acá como sell employer. Y si usted trabajaba para una compañía donde le pagaban W2, pues tiene que estar relativamente cerca de lo que usted estaba trabajando a lo que estaba haciendo ahora cuando está trabajando acá en Las Vegas. Entonces, si esto se le suena muy complicado, llámenos, porque aquí estamos para ayudar y la información es completamente grande. Incluso tengo ahorita un cliente que trabaja en un restaurante que es una cadena nacional, entonces ni siquiera necesita aquí los 30 días, porque la compañía lo está trasladando y nos dieron un comprobante de que su ingreso y sus horas van a seguir igual. Entonces, por ese mismo motivo, ni siquiera los 30 días necesita, nada más que llegue, que tenga la confirmación de que ya llegó y es todo. Entonces, no es tan, tan, tan difícil cuando viene de un estado a otro, sí se puede hacer. A ver, seguimos aquí. Nancy está conectada con nosotros. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Dice Leobaldo Telles, saludos, pronto estaré con ustedes. Pues gracias, Leobaldo, por la confianza. Así que, bueno, aquí nos vamos a estar esperando. Sí, está Zaira. A ver, ¿quién más, quién más, quién más? Está conectado. Dinora López, Leobaldo Telles. Alicia Suárez. Sí, sí. Ok. Saludos, entonces ahora lo que vamos a hacer. Dice Elizabeth Canadiya, copy. Bueno, no sé qué es el copy, pero bueno. Que entiende. Que entiende. Ok, saludos a todas aquellas personas. Entonces, vamos a pasar a tiempo de rifa. Tiempo de rifa. Así que, si usted no ha puesto tres números del 1 a 75, aquí tenemos 75 bolitas. Y usted puede ser ganador de una reservación completamente gratis. Acá solamente con ponerle tres números, denle like, compartir este video. Que puede hacer a muchas personas que estén en realidad. Entonces, recuerde que todos los martes a las 10 de la mañana vamos a estar aquí con ustedes. ¡Pum! Salió la primera bolita. La primera bolita es el número 23. Y, ¿qué creen? Ya tiene ganador esta bolita que es Olga Álvarez. Olga Álvarez. Nuestra primera ganadora de lucha. Nuestra primera ganadora. Es un aplauso. Aplausos a ustedes porque, Olga, acabamos de tener nuestro primer ganador del día de hoy. Recuerde, Olga, que el próximo martes, creo que es ya. ¿Este es tu boletito? Sí, es el siguiente martes. El siguiente martes es el último martes de cada mes. Y ahorita es el momento perfecto porque, de hecho, esta semana es la última semana de la escuela. Entonces, ahorita ya hay que empezar a hacer planes para el verano. Aquí está un plan para ustedes. Así es. Comparta, comparta, comparta. Póngase un número. Tres números. Uno, 75. A ver, el segundo número va a ser el 61. 61. Y no, está vacío el 61. Está vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un número vacío? Lo regresamos al bombo. Sí, y muchas veces pasa que cuando sale un número, posiblemente salga de nuevo. Así que, ya nos ha pasado. Así que... La semana pasada sirvió un número tres veces y estaba vacío. ¿Y qué crees? Eso me ha pasado como dos o tres veces yo. Es que tú nunca sabes. Es que hay un dicho que dice que lo que está para ti, no hay nadie que te lo quite. Entonces, vamos a ver. Dice Olga Álvarez, gracias. Claro que sí. Felicidades a Olga Során. Es el 73, el segundo número que salió. ¿Y qué crees? Que también es de Olga. Entonces, Olga es solamente un boleto por semana, pero ya tienes asegurado tu boleto hacia la rifa de la semana que entra. Vamos a poner este número porque... Bueno, ya está elegido. Porque ya está elegido. Oye, Olga, ¿quieres irte con nosotros para el casino? Tienes mucha suerte, Olga. Sí, tengo que llevarte a los casinos para ver si nos hacemos bien nadie. Capaz si este es su otro número. ¿Para qué vender casas, eh? A ver, este es el número 7 y el 7 está vacío. Entonces, volvemos a ponerlo para atrás. Lo regresamos. Dice Solange Alzuaga, felicidades a Olga. Pues, eh... Así debe ser que nos estemos animando. Estaba poniendo uno a nosotros, sí. A ver. Tienes números, uno a 75. 34. 34. El 34 también está vacío. Ponga, ponga, comparta, comparta. Vamos a ver quién está por ahí. Ponga tres numeritos. Tres numeritos. Hola, a ver tu día, dice Solange. Ponga, ponga, comparte, comparte, comparte. A ver, este es el 58. El 58 y el 58 lo tiene Heidi de Magallanes. Heidi, nuestra fan. Nuestra top fan. Qué suerte tiene siempre. Heidi de Magallanes. Felicidades, Heidi. Entonces, aquí está tu boleto, tu entrada hacia la rifa de la semana que entra. Te lo paso para que lo metas ahí. Entonces, uno más. A ver si nos sale uno más, uno más. Y aquí estoy compartiendo, compartiendo y viendo quién está compartiendo. Así que si usted todavía no ha compartido, por favor, hágalo conmigo porque en eso estoy ahora. A ver, este es el 44. El 44 está vacío. Así que otra vez regreso aquí. Vamos a ver. El número uno. Creo que es la primera vez que nos ha salido el uno. Es Alicia Suárez. Entonces, felicidades, Alicia Suárez. El uno, ya me ha salido el uno. ¿Sí? Pero creo que en este show es el primero. Es la primera vez. Entonces, Alicia, aquí está tu boleto para la rifa de la semana que entra. Entonces, la semana que entra, acuérdense de estar conectados. A ver. Listo. Y ahora seguimos con un poco más de información. Así que no sé si no ha ganado todavía la oportunidad. Todavía hay otra oportunidad. Porque al final vamos a estar sacando a los últimos de acá. Así que comparta, comparta. Aquí estoy viendo quién está compartiendo. Gracias a las personas que ya compartieron. Bueno, aquí estamos en todas las pulgas y los pulgueros. Así mismo es. Pues comparta. Si usted es miembro de un grupo, sabe que ahora en Facebook puede compartirlo también en los grupos. Puede compartirlo en su Facebook. Y mientras más personas lo vean en los grupos, pues mucho mejor. Así que comparta, comparta. Porque no tiene nada que perder y tiene mucho que ayudar a otras personas a comprar su sueño americano. Que es el de comprar una casa acá. Entonces, yo creo que es tiempo de hacer preguntas. ¿Vamos a regresar al PowerPoint? A ver, ahora me vas a preguntar tú. Sí, yo creo que sí. Ahora vamos a hablar sobre qué. Sobre el proceso del préstamo. No, a ver. Entonces, el proceso del préstamo que es, muchas veces las personas preguntan, bueno, ¿y para qué me piden tanto papeleo? ¿Y por qué me piden el papeleo doble? Sí, entonces Diana, eso a veces es una de las preguntas que a veces se ponen bravos los clientes. A veces sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Ok, eso es una de las preguntas. Bueno, ¿qué te parece si empiezas con esa, responderme con esa pregunta y después te hago otra? A ver, pregúntame otra primero. Ok. Entonces, bueno, proceso del préstamo. ¿Por qué no puedo usar el ingreso de otra persona sin su crédito como COSAI? A ver, nosotros lo que hacemos es que vemos a cada persona individualmente. Entonces, no se puede usar, por ejemplo, el crédito de una persona y el ingreso de otra. Se tienen que usar todos los factores de todas las personas que están aplicando para este préstamo. El motivo de eso es de que todos van a tener la misma responsabilidad hacia esa mensualidad. Y es un compromiso muy grande porque es un compromiso de miles, de cienes de miles de dólares sobre un plazo de 30 años. Así que tenemos que ver que cada uno tenga una capacidad responsable de hacer sus pagos, que es lo que el crédito identifica, y que tenga la capacidad de ingreso de poder hacer la mensualidad. Por eso tenemos que ver a todos. No podemos ver solamente una parte de uno y una parte de otro. Ah, y muchas personas... Me gusta el muñequito ese que pusiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo. Entonces, muchas personas dicen, bueno, yo soy el que trabajo y mi esposa es la que tiene buen crédito. Y entonces la podemos hacer, ya está diciendo Diana, todos el crédito siempre van a encoger. ¿Y por qué cogen el más bajo de los créditos? Porque es el que se considera el riesgo más alto en el trámite. Entonces, si la persona de más alto riesgo todavía es responsable, es suficientemente responsable para hacer los pagos, entonces estamos bien. ¿Y eso es así porque es tu banco o así son todos los bancos? No, es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Y eso es lo que pasa. Así que muchas veces yo creo que se ponen de acuerdo entre la pareja, decir, mira, tú vas a hacer la del buen crédito, yo voy a hacer la del ingreso. Y bueno, eso aquí no cuenta, así que tiene que usted y su esposa tener, déjame poner esto para acá, y usted y su esposa tienen que los dos tener buen crédito porque siempre van a coger el más bajito. ¿Cuántos buro de créditos existen, Diana? Bueno, los que se usan son tres. Para el FICO, ¿no? Para el FICO. Sí, que es TransUnion, Equifax y Experian. Y entonces son diferentes tipos de números que me dan, que cada persona tiene que tener como crédito, ¿verdad? ¿Cuál de estos es que ustedes o los bancos toman para decir cuál es su crédito? Usamos los tres por igual. Y el motivo que usamos los tres es porque los acreedores tienen la opción de usar cualquiera de los tres o los tres servicios para reflejar su información. Entonces, nosotros tenemos que ver los tres burós para poder tener toda la información completa. Y ya por eso es que vemos las tres calificaciones y de las tres usamos la del medio. Ahora, eso sí, no usamos la más baja, usamos la del medio para dar un promedio de lo que han hecho. Oh, pero como que no me va haciendo justo, ¿por qué no me cogen la más alta, eh? Y entonces, si usted clasifica, tiene los tres burós de crédito y le van a tomar la del medio, creo que sí es justo porque ni la más baja ni va para arriba. Entonces, trate de que su pareja o la persona o el co-signer que va a utilizar en la compra de su casa también tenga buen crédito. Y hemos hablado en muchas ocasiones, creo que vale la pena porque no quiero que usted que esté mirando ahora, ¿cuáles son las dos formas más rápidas de hacer crédito, Diana? La tarjeta de crédito es una de ellas, pero hay que saber manejarla muy definitivamente. Y hemos hablado de que si usted no ha tenido su primera tarjeta de crédito, lo mejor es una tarjeta de crédito asegurada. Asegurada. En inglés se dice Security Credit Card. Y bueno, Diana, ¿me puedes decir en qué consiste y cómo puedo sacar yo una tarjeta de Security Credit Card o tarjeta asegurada? Sí, 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 una Security Credit Card. Entonces, esto es donde va y no todos los bancos la aprueben, entonces tiene que saber cuáles bancos la van a tener. Este, pero es donde usted da un depósito y le dan la tarjeta con el límite de la misma cantidad. No quiere decir que su dinero exactamente está asegurando la tarjeta. O sea, si decide, no, pues este mes no la pago, al cabo que tienen mi dinero, no, 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 así no funciona. Ese depósito es por si usted llegara a fallar, a faltar a la tarjeta. Entonces, le quitarían la tarjeta y le quitarían todo el dinero, no solamente lo que le quedaría a deber. Entonces, ese depósito es en buena fe de que usted va a aprender a manejar correctamente la tarjeta. Después de un año de manejar la tarjeta correctamente, le regresan su depósito y ya le dan una tarjeta tradicional con un límite más alto. Bueno, y esa es la primera forma de que usted puede hacer crédito más rápido. Y le aconsejamos empezar con una Security Credit Card porque aplicar por una tarjeta de crédito como yo hice cuando llegué a este país, lo primero que hice fue aplicar por una tarjeta de crédito. ¿Y qué crees? Le dijeron que no. Me dijeron que no, me denegaron. Y fue equivocadamente. Fíjate lo que me pasó porque como no tenía ni esta idea de qué cosa era un crédito ni cómo funcionaba, la primera tienda que me llevó mi tío acá fue Smith. Y en Smith te dan una tarjetita de reward. Y cuando fui a, ¿qué crees? A Rose. Me dijeron, no recuerdo si fue Rose o TG Max, actually. Me dijeron, ¿quieres aplicar por una de las tarjetas? Y yo dije, bueno, si es como la de T-Max, me va a dar punto. A mí, la de Smith, que me va a dar punto, pues, ¿por qué no? Y entonces cuando la mujer le dije, sí, porque no me dio, y como yo no sabía, me corrió mi seguro social. Y como yo no pensé, bueno, esto es una tienda, hay muchas tiendas de estas en Estados Unidos, pues, ellos no van a estar haciéndome scan con mi social security. Entonces le di mi social security, ¿qué crees que pasó? Me dijeron, te denegaron. Y yo, pero, ¿cómo así? Si en Smith me la dieron y, entonces, cuidado con las tarjetas. O cada vez que usted dé su social security, le van a estar corriendo su crédito. Y cada vez que le corren su crédito, le van a estar dañando. O sea, su puntuación va para abajo. Es que se le llama esto un high inquire. Que quiere decir que mientras más high inquire, mientras más veces le corren su crédito, pues, más veces, más le baja. Y, entonces, esto se mantiene, esos high inquires se mantienen en su crédito por hasta dos años. Entonces, usted va a querer que le corran su crédito lo menos posible. Así pasa cuando le van a dar una cuota de cómo, si pueden bajarle su seguro de carro o cualquier cosa que sea que vaya usted a aplicar y tenga que dar su social security, pues, le va a estar, se considera un high inquire y va a estar en su crédito por dos años. Mientras más high inquire, pues, sus puntos van bajando. Y, de hecho, hay dos cosas que no recomiendo que se haga. Número uno, no solicite una tarjeta de crédito de una tienda. Porque la tienda le va a decir que le va a dar algún beneficio por hacerlo. Pero hay tarjetas universales que por usarlo en su día a día, y obviamente la va a pagar al fin del mes, ¿verdad? Pero por usarlo al día a día, recibe más beneficios que puede usar en esas mismas tiendas o incluso en más lugares o para vuelos a Las Vegas o a otros lados del mundo. Este, hay otras cosas mejores que puede encontrar. Los beneficios no, los mejores no son de las tiendas. Incluso, este, esa tienda lo está amarrando a esa, a esa localidad, a esa cadena de tiendas y no le permite usarlo en otro lado. Las tarjetas universales, busque tarjetas universales que tengan beneficios, que le tengan puntos, que gane viajes, que gane puntos hacia tiendas. Eso es una mejor opción y no le baja tanto el crédito cuando solicita estas tarjetas a lo que le baja cuando solicita una tarjeta de una tienda. La otra cosa es cuando vaya, y obviamente, si está buscando casa, no recomendamos que busque primero el carro. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones también, pero si está en la posición de que va a buscar carro, tampoco permita que ahí en la agencia del carro le saquen el crédito, porque ellos lo que van a hacer es, le sacan un promedio de 11 veces su crédito y eso automáticamente le baja bastantísimo su crédito. Por eso después no le dan los mejores términos. Mejor vaya a su banco y dígale a su banco, antes de ir a la agencia de carros, vaya a su banco y dígales, estoy interesado en comprar un carro. Me pueden preaprobar y usted ya va a hablar con ellos, bueno, le van a preguntar, bueno, más o menos qué precio de carro estás buscando, bueno, de 10 mil, de 15, de 20, de 30, ya usted les dice y ya ellos ven la aprobación y le dan términos mucho mejor. Ahora, si quiere ver una segunda opción, vaya a otro banco, no al dealer, no a la agencia de carro, porque ahí no va a recibir el mejor servicio de financiamiento. Y no le pasa lo que me pasó a mí, que cuando fui y todo pasa, y por eso es que compartimos estos ejemplos, porque nos pasa, me pasa a mí como persona y nos pasa con nuestros clientes también, y de esas experiencias las estamos compartiendo aquí con usted. Cuando fui a comprar, como yo no sabía, como uno compra carros, yo no me puedo considerar aspecto en carros cuando solamente he comprado dos carros y no soy de las personas que están comprando carros cada día, eso le aconsejo que tampoco haga eso. La muchacha, por supuesto, que quería vender carros, yo le dije, mira, yo quiero, estos son los tres bancos que me aconsejaron de comprar, que son los Credit Union, que le aconsejo, porque son bancos internos acá, no solamente en Las Vegas, sino que son, los Credit Union casi siempre son bancos locales que existen en los estados. Entonces yo le dije, ¿usted puede hacer la aplicación por mí? Y escuchen esto porque es muy interesante, no se van a creer lo que me pasó. La muchacha me dijo, yo te puedo hacer esa aplicación desde aquí, no tienes que ir tú a los bancos porque te vas a estar malgastando tu tiempo. ¿Qué creen que pasó? Bueno, me corrió el crédito en ese y en otros bancos, lo que yo le había dicho, pero ella cuando me hizo, me dijo para cuánto era el interés que me estaba aplicando desde ahí, desde ese local, pues era mucho más alto que cuando yo fui directamente al banco, ese mismo día, esa persona que estaba en el banco me dio un interés, ¿qué crees? Más bajo que lo que me había dado en el mismo banco que había aplicado ese dealer de carro. Por supuesto, por eso, esa fue una viva experiencia del cual yo y le comparto con ustedes, siempre vayan al banco primero antes de ir a un dealer de carro, porque aunque esté aplicando por el mismo banco, ellos para mí que ganan un interés. Han de ganar un, sí, tienen que ganar alguna cuota por ofrecer ese banco, entonces, sí. Bueno, entonces, nada, y que también hay, los bancos mismos pueden hacer un descuento, si usted le dice, mira, haga un match con otro banco, los mismos bancos lo pueden hacer, desde el dealer no pueden hacer eso. Entonces, vamos a pasar al otro punto. Y esa es la pregunta que me querías hacer. Y esa es la pregunta que yo te estaba haciendo de primero, pero dice, bueno, ¿por qué piden documentos más de una vez durante mi proceso del préstamo? Bueno, hay varios motivos. El primer motivo es de que cuando uno va a solicitar una preaprobación, del momento en el que hace la preaprobación al momento en el que encuentra la casa, pudo haber pasado un tiempo, pudo haber pasado dos semanas, pudo haber pasado dos meses. Entonces, siempre necesitamos iniciar el trámite de la aprobación formal de su préstamo con la información más actualizada. Así que en el momento en el que decida, bueno, voy a empezar a buscar casa, necesito mi preaprobación. Ya de haber tenido la preaprobación, siga guardando esos documentos porque le van a pedir siempre que tenga disponible lo más actualizado en el momento que ya encuentre la casa. Ahora, ya de haber encontrado la casa, hay otros pasos que siguen. Hay otras personas involucradas en la aprobación en el trámite de su compra de casa que al ver un documento puede crear más preguntas. Por ejemplo, un talón de cheque que entrega, el primer talón de cheque viene blanco y me ha pasado. El segundo talón de cheque que entregó, se lo entregó a una procesadora, no a la prestamista directamente. Y ese segundo talón de cheque ahora dice que tiene child support o tiene otra obligación que le están poniendo en ese cheque, o algún embargo, algo que le están sacando del cheque. Bueno, eso va a crear preguntas. O si entrega un estado de cuenta de su cuenta bancaria y de repente aparece un depósito no reconocible, no es el depósito directo de su trabajo, no es un depósito de seguro social, es una cantidad grande que depositó en efectivo o un cheque desconocido que depositó. Tuve una cliente que depositó un cheque de 11 mil dólares y cambio. Entonces, bueno, pues eso no fue su quincena, no fue su cheque regular. Entonces, eso crea más preguntas. Así que de vez en cuando, cuando entrega un documento, ese mismo documento está creando más preguntas. Entonces, por eso es de que a veces se le preguntan más cosas. Interesante eso que dices, Ana. Y tengo algunas preguntas, algunos saludos acá de Miladis Rebollido y Elizabeth Canadilla. Nos está preguntando cuáles son esas tarjetas universales. Y es bueno que lo preguntes porque yo lo iba a decir cuando Diana lo mencionó porque estoy seguro que a veces no sabemos. Y a mí me pasó, estando acá en el país por primera vez, no sabía cuál era esta tarjeta que pensé. Que a veces no sabemos que esas tarjetas universales nos pueden servir para comprar en cualquier tienda. Así que si usted tiene una tienda de... Así que si usted tiene una tarjeta de TG Maxx o de Rocks o de JCPenney que se piensa... Eso es lo que estaba diciendo Diana. Esas son tarjetas que lo atan a solamente usar esas tarjetas en ese tipo de tienda. Pero con esta tarjeta que nos va a decir Diana ahora, entonces es lo que se llama tarjeta universal que puede comprar en cualquier parte del mundo que use ese tipo de tarjeta y en cualquier tienda. ¿Y cuáles son, Diana? ¿Cuáles son las tarjetas universales? Bueno, es Visa, MasterCard, Discover, American Express. Son las que se conocen como las tarjetas universales. Ahora, ya habiendo establecido un crédito sólido con estas tarjetas, puede que vaya a una tienda y, por ejemplo, que vaya a... Le voy a decir a dónde tengo yo una. En Ulta. Los que son de maquillaje y de pelo y de todo eso. Ok. Entonces, en Ulta ellos me ofrecieron una tarjeta. Entonces, les pregunté, ¿ustedes ofrecen tarjetas universales? O sea, y dicen, oh, sí, sí, nosotros usamos MasterCard. Ok, perfecto. Estoy dispuesta a aplicar para la tarjeta MasterCard. Entonces, con esta tarjeta sí califiqué porque, obvio, ya tengo un crédito sólido con tarjeta universal y, de hecho, es la única tienda donde tengo eso. Pero la saqué porque ahora lo que hago es de que la uso cada martes, por ejemplo, si pones tu gasolina con la tarjeta, te dan doble puntos. Y cada viernes, si vas a salir a comer y usas tu tarjeta, doble puntos. Entonces, ¿qué hago? Pues que yo acumulo los puntos haciendo las cosas que hago día a día. Entonces, me aseguro de ponerle gasolina a mi carro los martes. Aseguro de que si es que vamos a comer, no siempre salimos a comer los viernes, pero si salimos a comer, que sea viernes y usar esa tarjeta. Porque después cuando regreso a la tienda a comprar lo que necesito de esa tienda, ¿qué creen? Me sale gratis. Pero no me dediqué a esa tienda para hacer esas compras para recibir ese beneficio. El beneficio lo realicé haciendo compras que son de día a día. ¿Y qué crees que pasa? No solamente son ese tipo de MasterCard, Visa o American Express que dijiste. Ajá, Discover. También está Discover y hay otro tipo de tarjetas que quizás no son tan populares como esa, pero de hecho esas son una de las más populares y son una de las que más le da rewards. Y eso es otro de los videos que hemos hecho con respecto al crédito donde usted, yo, por ejemplo, he hecho dinero cada vez que aplico por una tarjeta. Porque una vez que tienes buen crédito, pues cada vez que usas tu tarjeta, ellos te dan puntos. Y la razón es porque por estadística muchas personas piensan que la tarjeta de crédito es dinero que le dan regalado. Y por estadística ellos saben que muchas personas o pagan su tarjeta tarde o se meten en deudas que después no pueden pagar. Y eso ocasiona que usted vaya pagando más. Pero si usted es de las personas que como yo compra y cada vez que compra pago todos los meses y la dejo los balances en cero, pues estos nunca pago intereses y sin embargo me da puntos. Solo recibo premios por, me dan puntos y que puedo, que significa dinero, que puedo estar gastando después en otras, en otras cosas. Y una cosita que quería señalar, Diana, los otros días estaba en el Smith y ahora el Smith me decía que ya no tiene que, no pueden, no aceptan visa. Antes me pasaba con Mastercard, por lo que actual dicen, ¿y cuál es el problema con eso? Muchas veces los fee que utilizan este tipo de tarjetas universales lo suben un poco a las entidades que utilizan, por ejemplo como Smith o como Walmart o esas grandes cadenas de tiendas. Y entonces la estrategia que toman estas tiendas es, ¿sabes qué? Si me suben los fees, pues no te dejo que mis clientes compren con tu tipo de tarjeta. Por lo cual les recomiendo que siempre tenga una de cada tipo, quizás una de Mastercard, una de una Visa y una de una America Express. Bueno, eso de Smith solamente aplica a la tarjeta de crédito de Visa, porque si están usando la tarjeta de débito, la que está directamente unida, enlazada a su cuenta de banco, esa sí es aceptable todavía. La que ya no es aceptable es si usa tarjeta de crédito. Entonces eso tiene que conocer la diferencia de esa. ¿Seguimos? Sí, claro que sí. Entonces seguimos con la presentación que dice, ¿cuántas personas están involucradas en el préstamo? ¿Eres tú sola y cómo funciona eso, Diana? Híjole, somos bastantes personas las que estamos involucradas en el proceso de su préstamo de casa. Entonces sí, primero estoy yo, ¿verdad? Yo soy la que toma la información inicial, hace los cálculos de ingreso, verifica dónde trabaja, le hace esas preguntas. Las preguntas las hago. Tengo una, en el caso mío, les voy a dar el caso mío, tengo una asistente. Entonces ella organiza toda la documentación que usted me entrega. Ya de mi asistente tenemos una procesadora dedicada. La procesadora revisa todos los documentos que fueron organizados y hace las verificaciones. Entonces se comunica con su empleo para ver qué trabaja ahí, cuando empezó a trabajar, qué posibilidad tiene de, qué tan seguro tiene ese trabajo. Se comunica con su banco para verificar los balances, se comunica con el IRS para verificar los taxes. Entonces hace una cantidad de verificaciones. Ya de ahí, ya que el caso está completo, porque también está una compañía de título que está involucrada en su proceso de compra. Igual, también se comunica con la compañía de título, quien también hace verificaciones sobre la propiedad, asegurándose de que no haya embargos que le puedan afectar a usted ya cuando sea dueño de esta casa. Entonces ya la procesadora teniendo toda esa información, entonces se lo pasa el caso a un analista, lo que llamamos en inglés un underwriter. Este analista lo que hace es verificar toda la información que se ha acumulado hasta ahorita y revisa una vez más y asegura que no haya ningunas fallas, que no faltó algún detallito, que no se nos pasó ver el talón de cheque donde tiene ese embargo o que no se nos pasó un depósito en el estado de cuenta, que no se declaró. Este, ve los reglamentos no solamente del préstamo, sino estatales para asegurar de que no haya ninguna, ningún problema con el financiamiento de esta casa, que se pueda hacer un montonal de trabajo que se hace. Ya de pasar de las manos del analista y en cada de estos pasos que he hablado es donde pueden haber preguntas. No siempre, pero sí las pueden haber. El analista pasa al cierre, al departamento de cierre, que son los que igualmente también tramitan para el papeleo que firma. El último día del cierre usted firma una cantidad así, así como ven la foto, así firma una cantidad de papeles y este, entonces hay un departamento de cierre que es quien crea todos esos documentos. Nos está preguntando, o nos está diciendo Maida Riderelli, y nos está diciendo que solicitar por tantas tarjetas, pues no beneficia tampoco y que no deben tener balance de más de 30% de su límite. Correcto. Muchas gracias, Maida, por hablarnos sobre eso, y es que hoy el tema no es de crédito, pero entre col y col, una lechuga, y entonces, claro, vale la pena ese toque, porque como yo le recomendaba de tener quizás tarjetas. Dos o tres. Dos o tres, siempre la recomendación personal, recuerden que no somos ni CPAs, ni abogados. Y dice Maida, dice, todavía falta el evaluador, los inspectores, hay cantidades de gente que está involucrado en el proceso de su compra de casa, entonces no es nada más una persona o dos o tres, son muchas manos las necesarias para poder realizar su sueño. Y entonces, bueno, como les decías, tres tarjetas es lo que yo recomiendo que tenga una persona como promedio, si usted no tiene negocios o algo así, por tres tarjetas personales ya más, le va a ser un poco complicado poderla mantener, y siempre le recomiendo que las pongas todas para hacer el pago el mismo día. ¿Sabía usted que usted puede llamar a cada una de esas tarjetas y decirle, quiero que mi due day, o el día que tenga que pagar, sea los días cinco, o el día primero, y así, usted puede planificarse mejor? Nunca pasarse del 30%, porque póngase, y este ejemplo siempre lo he puesto, que las personas que le están dando las tarjetas son como Dios, ellos saben cuándo la utilizas, para qué la utilizas, y van a estar viendo si ellos, usted utiliza el 100% de su tarjeta, se piensa de que usted a lo mejor no va a poderle pagar para atrás, o que usted está gastando más de lo que debería estar gastando, entonces eso le va a bajar su crédito, por lo cual le recomiendo lo siguiente, primero, nunca sacar más de una tarjeta a la vez, o al año, así, cada seis meses mínimo a un año, yo diría un año para que saque la próxima tarjeta, si sacó una tarjeta en estos momentos, así que, recuerde que van a considerar eso como un high inquire, como estaba diciendo al principio, que cada high inquire se va acumulando y no se borra hasta dos años, por eso, mientras menos high inquire tenga en el periodo de dos años, pues mejor, así que por eso, cada uno, dos años para sacar una nueva tarjeta, y lo otro, Solange dice, muy buena información, es un gran proceso, pero vale la pena, y Rosa dice, y para los préstamos con ITIN, ¿cómo se trabaja? Bueno, el proceso es similar en sentido del papeleo y el proceso que se pasa, con el ITIN, más que nada, la diferencia es el tipo de préstamo y los servicios disponibles y el enganche que tiene que poner, pero igual, el proceso va a ser el mismo, se le va a pedir la información sobre su ingreso, sobre su crédito, sobre sus ahorros, y ya de ahí es donde hacemos todo este proceso que hemos estado hablando. Yo te tengo una última pregunta, Diana, dice, ¿por qué me piden pagar a veces, cuando voy a la prestamista, me piden que pague esta tarjeta, o que tengo que, algunas colecciones, tengo que pagarla, y no otras? ¿Por qué una tarjeta sí, otra no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué ustedes los prestamistas piden esa cosa? A veces. Las colecciones normalmente no las recomendamos pagar, porque las colecciones, cuando uno las paga, en vez de subir el crédito, le va a bajar. Pero si es que, este, por algún motivo se les pide, y yo ahorita hablo sobre los motivos, pero si por algún motivo se le pide, este, pagar una colección, lo que hacemos es pedir que se pague el último día del proceso, que se haga por medio de la compra, por medio del proceso de título, este, porque de esa manera no afectamos el crédito y se realizó lo que se tenía que realizar. El motivo de pagar las colecciones, las que pedimos que se paguen, es porque pueden crear un embargo sobre su casa, y lo que no queremos es poner en riesgo su casa, es por ese motivo. Pero de no ser así, típicamente no le pedimos que pague colecciones, menos médicas. Las colecciones médicas, este, por ley, no pueden afectar su proceso de una compra de casa. Entonces, esas son las que menos le pediríamos que pague. Pero, pero como le digo, puede haber una colección, por ejemplo, de, de una tarjeta de crédito que diga que está a punto de embargar, este, ponerle un embargo. O puede que sea un servicio como, este, de la luz, del gas, del agua, que igualmente posiblemente no le permita tener ese servicio si es que no paga esa colección. Hay algunos motivos por los cuales sí le pidiéramos que pagara una colección, pero son mínimos. Por lo regular, no pedimos que se pague una colección, precisamente porque le va a bajar el crédito. Entonces, Diana, que tenga colección no impida que tú puedas comprar una casa. No necesariamente, no. Hay situaciones donde sí le puede impedir porque tiene muchas colecciones y no tiene suficiente crédito positivo establecido, donde las colecciones son lo que están manejando su calificación. Pero hay, hay maneras de, de mejorar el crédito. Incluso hay maneras de mejorarlo sin tocar una sola vez esas colecciones. Entonces, Diana, si tengo problemas con el crédito, ¿usted me pudiera ayudar a subir ese crédito? Con mucho gusto les puedo ayudar. Tengo ya muchos años de experiencia haciendo esto. Entonces, estoy aquí para, para ayudarles y guiarlos sobre esa cosa. Y muchas veces, Diana, bueno, va a tener que recomendarle porque si su crédito está muy malo, pero le puede, Diana, recomendar a otras personas que se dedican profesionalmente a arreglar su crédito. Pero si su crédito está por los 600, yo creo que sería el perfecto caso para que Diana le pudiera ayudar a subir esos puntos y pueda aplicar por los programas de ayuda. Incluso tengo casos en los 500 donde he podido ayudar a mejorar el crédito al punto de que puedan comprar sin tener que pagar algo extra para un servicio de reparación de crédito. Entonces, solamente es cosa de llamar. Entonces, aquí están los teléfonos nuestros. Y mi nombre, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Ahora, acá está mi número en pantalla, 702-788-8844. Y soy su Real Estate aquí en Las Vegas. Y Diana de la Torre, su prestamista, aquí de confianza por vida, este 702-338-0889. Ok, Diana, y entonces yo creo que antes de despedirnos vamos a poner de nuevo un poco de rifa, un poco de que si usted no ha puesto tres números del 1 al 75, es hora de que lo haga porque ahora vamos a estar rifando. Una bolita, más rifa, más boletos hacia la rifa. Un hotel completamente gratis por una noche aquí en Las Vegas. El martes que viene es el Día de la Verdad. Así que vamos a ver si usted es ganador hoy. Usted es el número del 1 al 75, denle like y comparta este video. Vamos a ver quiénes están conectados. Dice Miladis, en lo que saca la bolita. El 59, y el 59 está vacío. Dice Miladis Rebollido, muchas personas involucradas, pero al final vale la pena. Así lo valoro yo. Estoy disfrutando de mi casita. Miladis acaba de comprar una casa con toda la familia que estuviera involucrada. Sí, sí, muchos peleos, pero vale la pena. Ahora están con su casa. El 33 también está vacío. Dice Miladis, gracias a un cambio de tu equipo y muy atento al equipo de trabajo. Gracias, Miladis. Sí, rifa, rifa. A ver, el 42. Dice Heidi Magallana, gracias por toda la información muy útil. Elizabeth Canadilla, yo le voy a ser querido hasta esta semana. Es mi cumpleaños. Pues felicidades. ¡Felicidades! Elizabeth, Elizabeth, ponme qué día, qué día es tu cumpleaños para ver si te podemos felicitar. El mío es la semana que entra. ¿También? Sí. ¡Oh, me dijiste que íbamos a hacer algo! Tenemos que hacer algo. A ver, el 45 lo tiene Max Padilla. Tenemos un ganador. Max Padilla. Max Padilla, pues felicidades. Felicidades. Ahí te dice, dice Elizabeth que es el próximo domingo, su cumpleaños. Ah, ok, felicidades. Invítanos. Max Padilla, aquí está tu boleto hacia la rifa, que en la semana que entra, de hecho, vamos a ya rifar el hotel. A ver, vamos a ver qué más, qué más, qué más. ¿Qué más, qué más? Son tres números del 1.75. Hotel, completamente, mira, Nacho, completamente gratis. El día 26, el día 26 vamos a estar celebrando. Sí, sí, sí. A ver, el número 28. Ah, mira, son los años que voy a cumplir, no te creas. El 28 lo tiene Heidi, pero Heidi de Magallanes ya se ganó un boleto. Entonces, es solamente un boleto por semana. Y pues, cada semana para ganarte un boleto para estar aquí, puedes tener hasta cuatro o cinco, si es este mes que tiene cinco semanas, como que fue el mes pasado, el mes pasado. Sí, tuvieron cinco semanas. Entonces, vamos a ver, crucen sus dedos, crucen sus dedos. Y el próximo domingo es... 49. No lo tienen. No lo tiene nadie. Dice Solange, felicidades a Elizabeth, Elizabeth, gracias Solange. Sí, y este es un medio donde muchas personas se conocen por primera vez. Me gusta la interacción entre las personas que están ahí conectadas. 31. 31, ¿quién? 31 no, no tiene. Creo que ese ya lo saqué. Ponga, 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 comparta, ponga tres números de 1 a 75 para que se pueda ganar un hotel gratuito acá. Bueno, el hotel no, una noche. Si el hotel todavía no me alcanza. 60 dólares, 60 dólares. El número 60. Y ese también está vacío. Bueno, parece que Diana dice que me van a ganar 60 dólares. Ya que hace el viernes para ganar 55 dólares. Una noche en un hotel ni con 60 dólares en Las Vegas. En esos hoteles, por lo menos. A ver, el 32. 32, 32. Y tenemos a... Nadie. Tampoco. Ok. Que ponga sus números. Y aquí estamos poniendo a las personas. A ver si se va a hacer el último. Aquí estamos poniendo a las personas. Todavía hoy no se ha conectado tanta gente. Sí se han conectado, pero no han puesto números. Pero no han puesto sus números. Ponga sus números. Este es el número 4, que también está vacío. Y está el 1, 2, 3 y el 5. Y el 4 no tiene... Está vacío. Yo me imagino que muchas personas son como yo. ¿Para qué voy a poner? ¿Para qué voy a jugar si no tengo suerte? Pero aquí no le va a costar nada poner los números. No es como los casinos. Creo que vamos a vaciar todo el bombo y todavía no vamos a encontrar un número. Ok. Pero este... A ver, tú hazlo. Le voy a dar la vuelta. ¿Qué ustedes creen? Pues que va a salir de usted. Pues ponga ahí. Cruce su dedo porque le voy a sacar ahora su número. Pues ponga su número si no lo ha puesto. Ahí voy. Ahí voy. ¿Es para acá? Es para acá. Ahí va. Y el número ganador es... A ver, vamos a ver. El 15. ¿Qué te dije? Max Padilla. Max Padilla, pero él ya tiene boleto. Ay, caramba. Ni tú ni yo tenemos suerte el día de hoy. Ok. Pero por lo menos saqué uno, saqué uno. Eso sí, eso sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Y el número ganador es... 47. 47. 47. Ana Mesa. Ana Mesa. Ya, ok. Yo sabía que... Yo tenía que haberlo sacado porque sabía que iba a salir una hora. Ok. Entonces ya tenemos nuestros boletos de hoy. Ana, ahí está tu boleto para la rifa. La semana que entra estén conectados para poder ganar, a ver quién gana. Una noche en moto es la semana que entra. Muchas personas tenemos aquí ya, están listos por hoy. Y la semana que entra todavía van a haber más oportunidades para, para este, para entrar a la rifa. Ya saben, todas estas personas que tenemos... Y Diana, ¿por qué nos dice una de las personas que está aquí? Los que han ganado. La semana número uno, la primera semana fueron Rosa Solórzano, Bach Lourdes, Silvia Mejía, Jillian Pérez, Reina N. Pérez y Gabriela Meña. La semana pasada fueron Heidi de Magallanes, Frank Medina, Joel Kass Crespo, Marlon Núñez y Luzay Zúñiga. Y esta semana nuestros ganadores han sido Olga Álvarez, Alicia Suárez, Heidi de Magallanes, ya tiene dos boletos, Max Padilla y Ana Mesa. Felicidades a todos. Entonces la semana que entra sabremos quién va a ser el ganador de una noche en un hotel en Las Vegas. Y recuerde que la semana que viene también usted puede estar, si no ha estado todavía en estos números, en estos nombres que hemos acabado de mencionar, también puede ser que usted tenga la oportunidad de entrar en la última rifa. Y al final del programa, de la semana que viene, el próximo martes a las 10 de la mañana, vamos a decir quién fue exactamente el ganador de este mes. Y bueno, colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Y el de usted, el de usted empieza cuando nos llame por teléfono y bueno, nos pregunte sobre cómo puedo mejorar mi crédito, cómo puedo comprar mi casa, cómo puedo lograr mi sueño americano. Recuerde que al igual que usted, nosotros vinimos por primera vez a este país logrando o queriendo lograr ese sueño americano y estamos aquí para ayudarle a usted a cumplir ese sueño. Así que bueno, por hoy terminamos, pero nos vemos en un próximo video que tenga usted. Muy bonito día, nos vemos. Adiós. Chao. Chao.